Hey que tal chicos y chicas como estan yo soy Bled y en esta ocasión vamos con un nuevo videito muy interesante la verdad Porque vamos a entrar a lo que viene siendo la región de Brasil y hay un evento que tiene muchas cosas que me llamaron la atención Así que velo completo para que veas de que me refiero porque probablemente llegue a nuestra región El evento tiene mucho pero mucho parecido a lo que viene siendo la tienda misteriosa Giras y te da un cierto porcentaje de descuento En esta ocasión sale un 80% de descuento y todas las skins se rebajan en precio Podemos ver aquí que hay algunas skins que ya han salido anteriormente, emotes, cajas para desglue y muchas cosas más El premio principal viene siendo la que está en el lado izquierdo colorida con pelo anaranjado y también pues un estilo pues algo bueno, algo chidoro Aquí lo importante es sacar estos tokens en el evento Esto te va a ayudar a poder desbloquear lo que viene siendo la skin principal Así como la tienda misteriosa que tienes que conseguir lo que viene siendo cierta cantidad de diamantes gastados para poder conseguir la skin principal En esta ocasión lo que tiene que hacer es conseguir tokencitos de color amarillo que se encuentran y se desbloquean al comprar lo que viene siendo cualquier cosa de la tienda Aquí podemos ver lo que viene siendo las skins Y algo muy interesante que les voy a explicar es que en la parte de acá abajo hay lo que viene siendo unas cajitas angelicales Y esas cajitas angelicales tienen lo que viene siendo los pantalones, la gorra, la chamarra y también los tenis angelicales Y fíjate esto puede llegar para nuestra región Aquí podemos ver que compra lo que viene siendo unas cajitas y le da también unos tokencitos amarillos Y esos tokencitos amarillos los desbloqueas por piedras evolutivas, por la skin principal, por tokens, por emotes, por lo que quieras Y aquí dice que tienes que conseguir 750 tokens para poder desbloquear lo que viene siendo la skin principal Que la verdad si está muy bueno y posiblemente va a llegar en nuestra región muy pronto Ahora aquí estamos las cajitas angelicales Tienen un precio muy barato para lo que trae dentro pues si está muy bien Aquí compra todo lo que viene siendo los tokencitos y también las cajitas y va aumentando y se necesitan 750 Y aquí ya tiene completo lo que viene siendo los tokencitos y vamos a ver Aquí está la skin ya desbloqueada No te cuesta más diamantes como una tienda misteriosa que compras y luego tienes que volver a comprar la skin Aquí no, aquí compras y los mismos token lo puedes canjear por la skin Aquí está la skin que la verdad si está muy buena, me gustó Está muy pero muy facherito, puede hacer combinaciones buenas Y aquí están las cajitas angelicales y mira Vamos a ver que cositas contienen estas cajitas Sorprenda Mega Arena Y podemos ver que aquí tiene lo que viene siendo el cuello de tortuga Que era una prenda pero muy muy vieja que estaban pidiendo exageradamente Y Garena lo volvió a traer Ya no es exclusivo pero si es una prenda muy vieja Y al parecer va a venirse muy pronto de nuevo en lo que viene siendo en las cajitas angelicales Y también lo que viene siendo alguna que otras cositas exclusivas Así que que te parece este evento que ya se encuentra disponible en Brasil Que posiblemente llegue muy pronto para nosotros Así que para que vayas guardando tus diamantitos Así que recuerda que subo video de todos los eventos y colaboraciones Que se van a venir muy pronto en Free Fire Yo soy Bled y nos vemos pronto Chao